Las que bailen con ganas, las cumbias son más sanas Las que bailen con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Puro movimiento de cadera negra También el profesor Wilson Felicidades a la gente que ya está bailando con nosotros De los clásicos de clásicos, señores El ciruelo Santa Barbara en vivo Roger Polanco, Orquichas Hondureñas, Cristina en vivo Las que bailen con ganas Las que bailen con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¡Gracias! 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 Los sentimientos Y ahora te siento Tranquila y feliz Pensé en mis pensamientos Ya no tengo nada de ti Quédate con él Quédate con él No quiero estar contigo Quédate con él En la cústica del lito marchaste Ahora te tiene que ser morido Quédate con él Quédate con él Que se lo hace conmigo Que se lo hace conmigo Que se lo hace con él Que te saca mi boca Que toques mi cuerpo Que cada noche le pasa el río Que yo soy mejor que él Por primera vez La nueva orquesta en el pombo En el ciruelo Claro que sí Orquesta Hondureña Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que yo soy mejor que él Pero cómo no Empezó la rumba De verdad que sí Que la pasen bien Todas las personas Que ya pagaron su entrada Pero ya están bailando Qué importante es eso Que la pasen bien Bienvenidos sean todos A disfrutar la buena música En esta noche Uy Berengue No sé Sácalo a bailar Sácalo a bailar Sácalo a bailar No sé qué tal perenque Sácalo a bailar Sácalo a bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar Añajado, pero sabroso Sáquela a bailar Sáquela a bailar Sáquela a bailar Sáquela a bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar Sáquela a bailar Sáquela a bailar Sáquela a bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano me rey, que tú tienes que bailar El piano me rey, que tú tienes que bailar Mi buen amigo Pedro Orellana, ¿verdad que sí? Claro que sí ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? De las blancas y las negras esta noche Roger Junior City Vamos a pasarla bien Vamos a bailar El marido de Josepa Solo come pescado El marido de Josepa Solo come pescado Y le dan otra cosa Ella camina de lado Y le dan otra cosa Ella camina de lado El marido de Josepa Solo come pescado El marido de Josepa Solo come pescado Y le dan otra cosa Ella camina de lado Y le dan otra cosa Ella camina de lado El marido de Josepa solo come pescado Y le dan otra cosa Ella camina de lado Y le dan otra cosa Ella camina de lado Pata con pesado Pata con pesado Que pata con pesado Pata con pesado Pata con pesado Pisan, pata con pesao Pisan, rapapam, pisam-y Sé que la bailar, sé que la bailar, sé que la bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el fenómeno que tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el fenómeno que tú tienes que bailar Buenas noches, Buenas noches, El Ciruelo Sé que la bailar, sé que la bailar, sé que la bailar Y ya está Wow, caramba, qué bonito, bienvenidos, bienvenidos a gozar a disfrutar, mi gente linda, El Ciruelo, Santa Bárbara Estamos completamente en vivo, New Combo 75, la nueva orquesta En el marco de la feria patronal del ciruano Qué bueno, bienvenidos a los que están bailando, gozando y disfrutando de nuestra música, claro que sí Ok, claro que sí, para esa gente linda que ahí hizo su ingreso esta noche Sean bienvenidos al party Bien, ahí está De clásicos, de clásicos De la música hermosa, papá Abisba, me llaman Abisba, me llaman Abisba, y yo no sé Por qué me hacen daño Se dicen que Soy un casano cuando me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picatrón Yo no sé qué voy a hacer Te pido, amor, que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy ¡Vamos, uy, uy, uy! Uga, uga Abisba Me llaman Abisba Y yo no sé Por qué me hacen daño Se dicen que Soy un casano, mamá Y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picatrón Yo no sé qué voy a hacer Te pido, amor, que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy A Norman enamorado con cariño Y yo como esta noche especial en vivo Orquestas Hondureñas ¡Vamos, uy, 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 uy! ¡Gracias! Necesito suero esta noche Suero rico, vitaminado Claro que sí Ya tú sabes Roger Polanco Yo soy el monstruo del mar Y a ti te voy a agarrar Si te descuidas no te escaparás Y en mi cama muy pronto caerás Yo soy el monstruo del mar Y a ti te voy a agarrar Si te descuidas no te escaparás Y en mi cama muy pronto caerás Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Un día ese caimán Le digo a Wilson ya Un día ese caimán Le digo a Wilson ya Que me dé un trago de ron Que allá me voy a tomar Que me dé un trago de ron Que allá me voy a tomar Y se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán Se va la pir общем Si va el caimán, se va la pir месте Y se va el caimán En este pedazo del bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante La ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Oh, 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 oh ¡Sacúbete! ¡Merengue! ¡Qué triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Desde realizar Y hoy te pido Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Y no te quiero amor Pues mi corazón Es de otro Perdóname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Desea realizar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero No te quiero amor Mi corazón es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero No te quiero amor Mi corazón es de otro No te quiero amor Sabroso, continuamos, continuamos esta noche dándole la más cordial bienvenida a todo ese público maravilloso que acaba de hacer su ingreso, bienvenidos al party, presentando en Tarima, mi gente linda Dicombo 75 Y le presentamos esto en vivo Tempranito Tempranito, tempranito Tempranito A ver que te disfruta este tema Claro que sí Vamos a bailar, vamos a bailar Los niños en la ciudad Los niños en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta, allá por los callejones Los rancheros con su prieta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, aparta allá con chequera Los pobres de las veremas, enseñan a la caratera El profesor Wilson, tu cariño Música Del socalo a la alameda se baila calabaseado Música En el rancho guarachazo y en el oscuro arrepeado Música La sala mejora le sigue el pateo chiquiadores Música En el rancho de velados tiene el pueblo veladores Música Música La gente de hoy en día ya no quiere caminar Música 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 Los chavos y las chavalas viven en la fantasía Música Usando redes sociales en la noche y todo el día Música Música A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Música 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 Día con esta me despido dispense en la reboladora Música Música Sigue la música, sigue el party Música 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 ¡Uy! ¡Uepa! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Al sol de la luna Me voy pa' vete Me voy pa' vete Bueno, mi gente del ciruelo Son de bárbaro en vivo Dime quién suena ¡Tú combo! Adiós, canoa, ahora sí, padre Adiós, canoa Rompiendo la bruma Con café Y estos panes pa' queso Pa' comerlos con café Ay, adiós, canoa Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Al sol de la bruma Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete A noita yo Me voy pa' vete A noita yo Me voy pa' vete Ay, adiós, canoa Me voy pa' vete Ay, adiós, canoa Me voy pa' vete Riga, rubia Señoras y señores Y de esa misión que dura pa'l mundo Dime quién suena ¡Piu combo! Canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al sol de la bruma Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Me voy pa' vete Me voy pa' vete Hello Hello Desde su Feria Patronal 2024 Nos vamos entonces Con esto rico que dice De la siguiente manera Seguen a bailar Al estilo bachata ¿Cómo no? Siluano City Al amanecer Cumprindo el sol Que goremos sin tío Entonces busqué Tu cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro acabó Y no sé por qué Ay, como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se puede Ir a mi lugar Es que yo sin ti Soy como un parque Que no sé a dónde va ¿Qué será de mí? A mí si pienso en un día Volverás Por acá no al fin Dándome mil besos Muchas veces notarás ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche se puede Ir a mi lugar Es que yo sin ti Soy como un parque No sé a mi lugar No sé a dónde va Es que será de mí A veces pienso Que algún día volverás Por acá no al fin También mil besos Muchas veces notarás Románticamente Románticamente Música Música Sueño con tu voz Es la medida muy dentro de mí Mi gran obsesión Es la enamora dependiente de ti Y mis ojos son Dos manes muertos de tanto sufrir Por qué concluyó Un largo plazo sin verte venir ¿Qué es la de mí? Si cada noche sabe que en el lugar Es que yo sin ti Soy como un pan que no sé a dónde va ¿Qué es la de mí? A veces pienso que algún día volverás Ahora que tú al final Donde mi beso muchas veces notarás ¿Qué es la de mí? Si cada noche se mueve en el lugar Es que yo sin ti Soy como un pan que no sé a dónde va ¿Qué es la de mí? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al final Donde mi beso muchas veces notarás ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta noche fenomenal, con cariño y lo mejor de la música New Combo Para ustedes, celebrando su gran feria patronal del Ciruelo, Santa Barbara, díselo ahí Claro que se sigue la música, mi gente linda, sigue bailando, la variedad musical nuestra Yo tengo cariño para todos ustedes, así que vamos a seguir gozando, mi gente linda, del Ciruelo Y alrededor, con nuestra música en vivo, va a gozar ¡Clarado! ¡Dándole la bienvenida! Los clásicos de clásicos Buscando ambiente donde ya salí, de una morena yo conocí, bailando junto a me divertí No se imaginan lo que sentí, me dice que no se quito conmigo, me pasó un trago y yo la invité A poco rato, ¿saben qué dijo? Le dije, mami, tú sabes qué Soca, soca, dito, te queda, mami, ese vestidito Soca, soca, dito, que lindo mueve su cuerpecito Hoy todo el mundo en la discoteca, con mi morena quiere bailar Pero no saben que esa muñeca, solo conmigo quiere vacilar Soca, soca, dito, te queda, mami, ese vestidito Soca, soca, dito, que lindo mueve su cuerpecito Soca, soca, dito, te queda, mami, ese vestidito Soca, soca, dito, que lindo mueve su cuerpecito Soca, dito, que lindo mueve su cuerpecito Soca, 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 dito, que lindo mueve su cuerpecito Soca, soca lindo, te queda más bien ese vestidito Soca, soca lindo, que lindo mueve tu cuerpecito Soca, soca lindo, te queda más bien ese vestidito Soca, soca lindo, que lindo mueve tu cuerpecito Soca, soca lindo, te queda más bien ese vestidito Soca, soca lindo, que lindo mueve tu cuerpecito ¡Ey! 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 Vale, dámose calma, gente linda De los temas de besarejo, cariño, para toda la gente maravillosa del ciruelo Y de los alrededores, qué bonito No pento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podría encontrar No sé si fue el oso, tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres, no es si una lunedad Por ti María, eso y más Y si no existiera yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sombra y trigo Simplemente gracias al parecer conmigo Aquí está en mi brazo, siente y de insegura Que para tus miedos yo tengo la tuya Eres lo que tanto de hoy yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecía No me culpes, pues te las merecía No me culpes, pues te las merecía No sé si fue el oso, tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres, por eso ya no olvidas Por ti María, eso y más Mi amor Y si no existiera yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sombra y trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mi brazo, siente y de insegura Que para tus miedos yo tengo la tuya Eres lo que tanto de hoy yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecía No me culpes, pues te las merecía No me culpes, pues te las merecía Música 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 Todo estuvo espectacular Y la fiesta no digamos Ustedes están poniéndole el sabor Que necesita esta noche espectacular Claro que sí New Combo 75 La nueva orquesta Con cariño para ustedes Continuamos dándole la más cordial Bienvenida a todo ese público maravilloso ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero yo analizarlo? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? De suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te pida como será Si eres un caso perdido Si un día te fuiste a venir Y hoy vuelves De por Dios que amo Si te perdono pa' qué Si te maldigo que hablo Mejor tú sigas feliz Y de mí que me lleve el diablo Entre la copa Cantinas, muchas cantinas Recuro de arriba abajo Estoy hasta el menopondo No puedo caer más abajo No puedo caer más abajo Siempre te fuiste a mí Y de mí que me lleve el diablo Y de mí que me lleve el diablo Para hacer una variedad musical Con cariño para todos ustedes Gente linda del ciruelo Que bueno Que lo están gozando Que lo están disfrutando De su feria patronal 2024 Así que A seguir bailando A seguir disfrutando A descontar la entrada A bailar a bastante disfrutar Con los temas de Newcombo La nueva empresa Yo tengo una hembra Que se llama Catalina Yo tengo una hembra Que se llama Catalina Que la pena sea mi fritita Me daré su medicina Que la pena sea mi fritita Me daré su medicina Una noche en el ciruelo Santoro de Maracono Vamos a bailar Amigo Neoballe Bienvenido Yo tengo una hembra Que se llama Catalina Yo tengo una hembra Que se llama Catalina Que la gente me critique Me daré su medicina Que la gente me critique Me daré su medicina Oh, oh Hermanazo Neoballe Bienvenido Catalina, Catalina Es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina Es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso Bien perdido al cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso Bien perdido al cerebro Otra musical Un enemigo de Evo Valle ¿Cómo no? Y la gente habla ¡Hala! Bien la coja Por aquí Bien la coja Por allá Bien la coja Por aquí Bien la coja Por allá Bien la coja Por aquí Bien la coja Por allá Bien la coja Por aquí Bien la coja Por allá Oh, oh Ay, qué gente mal hablaba Y a mi vida quieren guiar Ay, qué gente mal hablaba Y a mi vida quieren guiar Más no saben que mi amor A Catalina quiero dar Más no saben que mi amor A Catalina quiero dar Chibuelo Santa Bárbara Sacúdate Más no saben que mi amor 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 La个zé, 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 la个zé La goazé, la goazé, sale que sale que no otra baila La goazé, la goazé, el grupo le gusta el mitálogo La goazé, la goazé, sale que sale que no otra baila La coazé, la goazé, el grupo le gusta el mitálogo No vayas, onda musical, number one Esta Zulugan bina deni, zulugan bina deni Salud ya mini mini, una po' y uopo Honduras Y que te pongas en la calculepe Si tú te metes en la calculepe Atápe y no caña ve Salud ya mini mini, salud ya mini mini Salud ya mini mini, una po' y uopo Honduras Salud ya mini mini, salud ya mini mini Zuluya, mini, mini, guapo, guapo, puntura Bienvenidos a esta noche especial Neuvuvaya con todo el cañón del mundo Los amigos de Onda Musical Y lo que se viene De la música especial Perra Para el colega Díselo Hernández Bienvenido Que llegó pa' mí A cruzar Marisadora Solo con ella vivo la felicidad Desde que nunca nadie más te vio amar Porque te quiero De ver ella Por eso, madre, por favor Dame tu mano y continuemos un placer Después de todo que más se podría vivir Soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Aunque no podría, yo sé En esa vida feliz En esa vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Y los amigos de Onda Musical Y los amigos de Onda Musical en vivo Ella vivo la felicidad Ya sé que nunca nadie más te vio amar Porque te quiero, de verdad Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Aunque no podría, yo sé En esa vida feliz En esa vida feliz Porque estas hondureñas Porque estas hondureñas con nosotros Los amigos del Rojo del Polanco Bienvenido al party A las honduras y al mundo Bueno, y ahora Que sigan la cumbia para ustedes esta noche ¿Cómo no? Díselo, díselo, díselo Agüita Coco Ay, 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 ay Sáquela bailar Sáquela bailar, sáquela bailar ¿Cómo no? Ay, 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 ay Agüita 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 Amar que las mujeres vuelven a los hombres locos Amar que las mujeres vuelven a los hombres locos Barama que las mujeres vuelven a los hombres locos Barama que las mujeres vuelven a los hombres locos Ah, ay, ay Agüita 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 Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Nada más que las mujeres vuelven a ganar, son por el corto Nada más que las mujeres vuelven a ganar, son por el corto Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Nada más que las mujeres vuelven a ganar, son por el corto Nada más que las mujeres vuelven a ganar, son por el corto Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Nada más que las mujeres vuelven a los hombrépolos Nada más que las mujeres vuelven a los hombrépolos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Nada más que las mujeres vuelven a los hombrépolos Nada más que las mujeres vuelven a los hombrépolos Subirul Otra musical Otra musical como no El representador oficial Leo Baile La gente que esta haciendo su ingreso Bienvenidos esta noche Que bonito mi gente linda del ciruelo Los estan bailando, los estan gozando, los estan disfrutando Que bueno, que maravilla tenernos aqui esta noche La verdad que ya teniamos ganita de estar con todos El público maravilloso del ciruelo Y alrededor en la nueva orquesta Para el señor Mauricio Gardado Con cariño Lo que se viene de los clásicos del merengue Bienvenida Nuria, bienvenida Que linda es la mañana que ve aurora Que linda es la mañana que ve aurora Que linda es la mañana que ve aurora Bailemos que temo juntos con mi tambora Que linda es la mañana que ve aurora Bailemos que temo juntos con mi tambora Ae Aurora Ae Aurora Que linda es la mañana que ve aurora Ae Aurora Ae Aurora Que linda es la mañana que ve aurora Bienvenida al party ¡Ale, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ale, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ale, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ale, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ale, aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Qué 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 bella aurora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y un combo le trae un pequeño juego Para que usted lo goce, lo baile y lo disfrute Ahí es donde está No se mueva de ahí, lo que se viene con cariño Díselo así Arriba las manos Arriba las manos Hágame una vuelta Hágame una vuelta Hágame una vuelta Hágame el trencito Hágame un silencio Hágame un silencio Hágame un silencio Hágame una bulla 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 Hágame una bulla